Hola, ¿cómo están? Mi nombre es JoeDark, y bienvenido a uno de los juegos más raros que encontré descargables en internet. Lo quiero jugar porque es tan raro, es tan malo, es tan malamente raro, que merece la pena jugarlo. Primero que todo, podemos expresar el terrible lag que tiene este juego. Está en la reacción más rápida posible, y no es por mi PC, ya que mi PC, por más que sea vieja y todo, le corre bien el FIFA 14, que tiene muchos más gráficos que esto. Este juego no tiene ni gráficos. Undertale tiene más gráficos que esto. El juego era pixeleado. Pero bueno, es que no es solo gráficos y el renderizado que es una mierda. Hay muchas cosas peores que este juego lo hace una obra maestra de la cagada de juegos que hay descargables por internet. No, no sé qué puedo agarrar. Como ven, usa imágenes del juego, principalmente. Realmente recortó de que Google puso rosas y violetas y le salió eso. Ah, aparte de ese sonido, el... No creo que es el sonido que hagas al intentar clavar una flecha, al menos que, no sé, es un brazo de boxeador profesional. Agarrar un huevo. Uh, agarré todo el huevo. Decía agarrar uno. Agarré los tres de una y el... Uh, hola. Hola, no, andate. Son míos los huevos. Perdón el lag, pero sinceramente el juego está tan mal renderizado que... No creo que sea culpa mía que ande tan mal. ¿Dónde está? Ah, alguien no grita. Solo, ah. Ah, ahí va. Ahí se acordó. Le anda tan mal, le anda tan lento a mi personaje. Es muy tan, tan lento de cebro que grita al comienzo y después media hora después se acuerda de... Agarré. De expresar el resto del dolor. ¿Dónde está? Se hace me fue. No, lo he sido, lo he sido, tiene un olor. No te voy a devolver tus huevos. Es que lo sé si puedo devolverte tus huevos. Este juego. Este es como... Es un pre, 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 extremadamente pre, ultra, pre, hiper, archidupra, extremadamente beta, gama, alfa. Hola. Ah, de paso te conté que puedo usar brachiosaurios de sombrero. Te conté, ¿no? Te conté eso, de que puedo usar brachiosaurios de sombrero. No, no, andate hijo de puta. Moriste. No, no, estoy usando ambos de sombrero. Lo estoy usando ambos de sombrero, eh. Ah, va, ya murió. Lo sigo usando de sombrero. Lo sigo usando un brachiosaurio de sombrero. Lo sigo usando una bestia de más de 60 metros de altura. Que pesa más de 10 toneladas fácil de sombrero. Ahora un Tiserato también quiere unirse a mi cabeza. Creo que morí. Sí, morí. Ahora sí morí. No sé por qué me atacarían, ve, dinosaurios vegetarianos. Pero me atacan. A mí. Aún no sé si hay algo para craftear o no. No sé, estoy totalmente en bolas en este juego. No sé qué mierda hacer. Además creo que estoy literalmente en bolas. Y me faltan dos dedos. Principalmente me faltan dos dedos. Esa es mi preocupación principal. Mi falta de dos dedos. Para este juego. Principalmente. Y de cómo se me agrupan grupos enteros de dinosaurios en mi cabeza. Aparentemente en una cabeza más fuerte que la puta madre. Y bastante cómoda de seguro. Ya que sí, los dinosaurios quieren agruparse en mi cabeza. Es por eso. Vi, 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 vi huevos. Vi huevos. No los veo más. Desaparecieron. Otro error de este juego. No, no, no sé ni qué hay que hacer. No tengo objetivos. Es como supervivencia. Pero todos te atacan sin motivo alguno. La gana es esta. Te está escuchando metal seguramente. Como se hace en el headbang. Las montañas son... ¡Hola! Ya me vio. No te quiero usar de sombrero. Gracias. Hace bastante calor para tener una bestia de 10 toneladas en mi cabeza. Hace mucho calor para tener una bestia de 10 toneladas encima de mi cabeza. Y seguramente sí. Ya la tengo de sombrero. Y eso parece demasiado un piñe. Pero no lo es. Es un... Puto... Brachiosaurus que usa de otra vez. Viene el hijo de puta. El Velociraptor. Bueno, voy. Creo que el juego de eso es como... Esto es como... Como que... Es como seguramente la obra maestra secreta de Katamari Damacy. Voy a poner una imagen al lado si no lo conocen. El juego de agrupar cosas en una bola. Nada más que ahí está la precuela. Ahí está la precuela. Ahí está la precuela de ese hermoso juego de Play 1. La precuela. Estás en el periodo... ¡La puta madre! Dejá de morderme. Ya sé que tenéis un fetiche extraño por tener dinosaurios en la cabeza. Pero no, no. No es el momento. Ya sé que... No, no. ¿Cuántos tengo en la cabeza? Me están matando. Creo que abrí una imagen por error. Tengo dos. 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 Perdón. Me estoy quedando estupefacto. Me estoy quedando sin palabras. Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Y los irrapatores en la cabeza. Vos bajate, hijo de puta. Bajate de ahí. Bien. Qué lindo. Me morí otra vez. Pero qué crees que hacen. Suena la cabeza. Es como... Bueno, que están en la precuela de Katamari Damacy. Esta es la hermosa precuela de Katamari Damacy. No, no puedo escalar. Los jesca de los viejos. Obviamente. Vosotros como podés estar totalmente silencioso. Pero te detectan y ¡pum! Te saltan a la cabeza. No, hijos de puta. Y no, no, no podés nada más que huir. Literalmente. Podés huir. Y solo huir. Y ni siquiera les muestro. Les muestro solo para que vean que está. Uy. Este hijo de puta otra vez. Estoy corriendo. Pero... Ya me perdí. No hay mapa. No hay mapa. No sé dónde está mi casa. Solo sé que tengo que correr y que me estoy quedando sin estamina. Que ustedes tienen una PC más actualizada. Les podría... Eh... Podría... Pedirle... ¡Puta madre! ¡Dejá! Les podría pedir si se pueden dejar de ir y decirme si les corre mejor. Ya que no creo que sea problema de mi PC. No tiene... Esto no tiene gráficos para decir que me vaya lento. ¡Dejá! ¡Hijo de puta! ¡Bájate de mi cabeza! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Qué cosa! El dinosaurio que tengo en la cabeza no lo quiero agarrar. No quiero cliquear porque se me sale el mouse del juego y no... Y no quiero abrir programas por error. No me estoy muriendo tampoco, aparentemente. Eso es algo que también tiene... ¡Puta madre! ¡Ah! Me encanta como se corta el grito por otros gritos que tiene que hacer. Como ¡Ah! 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 Como que... Como que no sé, le agarra una embolia, le agarra un... No sé, un ACV y se quedó como ¡Ah! ¡Ah! Le agarra lag. Hasta sus gritos tienen lag. No, no, no puedo escapar. Podría bajar de mi cabeza. Creo que es por eso que estoy yendo tan lento. Tengo... ¡Tres! ¡Tengo tres brachiosaurios en mi cabeza! ¡Tres! Tengo una manada entera de dinosaurios sobre mi cabeza. Y no sé cómo mierda lo resiste, pero lo tiene. Y me estoy muriendo. Me estoy muriendo. No me estoy muriendo más. Si querés, ¿en qué no puedo suicidar? Si quisieran... No me puedo ni suicidar. Hacía un botón para morirse o algo. Y es inventario. Se hace lo cierto con... Y. Hay algo como... F no, no... Morí. Ah, me gustó el sonido de... ¡Rrrr! El sonido de tigre. Pero obviamente cuando la gente muere hace sonidos de tigre. Eso es muy, muy obvio en estos juegos. Qué lindo día para estar en el mundo... ¿Cómo? Primero que todo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llegué al mundo jurásico? ¿Tengo una máquina del tiempo? ¿Estoy en un cavernícola? Por más que en esa época no había cavernícola. Hola, señor. Señor, ¿usted es un tiranosaurio? ¿Por fin puedo ver otras peces dinosaurios? Señor tiranosaurio, ¿me puede responder? Está muy... Uy, no, ya me vio. Voy a huir. Oh, hay más tiranosaurios. Me gusta como tengo un chale. ¿Por qué? ¿Qué cosa me hace daño? Ah, sí, obvio. Lógica. Estoy de juego, eh. No, no, no te podés olvidar cuando se te trepa un tiranosaurio al techo de tu casa. ¿Se acuerdan de Jurassic Park? ¿Se acuerdan, no? La película de Jurassic Park cuando el dinosaurio sale de la casa, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan? La película de Jurassic Park cuando el perro se lo come. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, también se acuerdan de la parte que después de eso el tiranosaurio se subió sobre el techo de la casa. Sin romperlo. Y se quedó ahí. Todo el día. El resto de pelugas fue exactamente eso. Un tiranosaurio encima de un techo. ¿Cómo me hace daño? Estoy debajo del techo. ¿Cómo? Ni siquiera rompe el techo para decir que atraviese y me hace daño. Sé que me lastima. Ah, me tiré un pedazo seguramente. El sonido parecía de eso. Ni siquiera puedo ver una chota. No puedo ver una literal chota. No puedo ver una mierda. Es que el juego es por eso. Tiene una maravilla. Es realmente realista. Vale la redundancia. Es muy realista. Porque si estás en medio de la noche. En el... En el... En el Cretácico. Obviamente no va a ser una chota a la noche. Y se te van a acumular los dinosaurios en la cabeza. Este juego es la maravilla más grande que he visto en mi vida. Ustedes dirán. Bueno. Agarren esta antorcha. La agarre. Sí, quedó todo oscuro. Va a decir, bueno. Poner la antorcha. Acá. En el inventario. A ver. Vamos a intentarlo. Dos. Dos. No. No alumbra. No es algo que puedo llevar. Y está todo oscuro ahora. ¿Quieres volver a poner? No alumbra ni una mierda. Comparación con lo que iluminaba antes. ¿Te dice como craftear? No, no te dice. No lo puedo poner afuera, no. Por acá. Hola, señor dinosaurio. No, no, no. No quiero que se sube a mi cabeza. Por favor. Estoy hasta las peque... Ah, viéndome. Aparecen por abajo. Por todos lados. Es un ataque. Es un ataque con Titan, pero con dinosaurios. Es esto. Es un ataque con Dinosaurs. ¿Se puede rajar de mi puta cara? ¿Qué pasa? Bueno, no de más. Este juego es superior a mí. Es demasiado. Es superior a lo que... No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué se me acumulan dinosaurios por todos lados? ¿Por qué? Dinosaurios en puertas, dinosaurios debajo, dinosaurios encima de mi cabeza. Dinosaurios por todos lados. Tiene que llamarnos Jurassic Suburbal. No tiene ya supervivencia jurásica, ¿no? Tiene que llamarse Katamari Dinosaur. Katamari Dinosaur. O Dinosaur Damacy. Katamari Dinosaur. Tiene que llamarse... O Katamari Dinosaur y Dinosaurios 2. En la época de los dinosaurios. No sé. ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué hay dinosaurios que tienen que entrar a mi casa buggeándose? Ah, este juego es superior. Es demasiado. Espero que les haya gustado. No sé por qué les puede gustar esto, pero espero que les haya gustado. Es la peor cosa que pude conseguir. Si me gustan un juego peor a estos. No, no, no quiero decir esta. Ni Superman 64 es peor a esto. Ni Big Rigs es peor a esto. Quizás un día juegue a alguno de esos juegos, no sé. Espero que les haya gustado. Si es que les gustó, vean mis otros videos. Leen me gusta. Suscríbanse, hagan lo que quieran. Bueno, nos vemos en la próxima.